Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de los youtubers, pero esos youtubers que han sido alguna vez invitados a alguna serie de televisión, ya sea en Nickelodeon, Disney o Netflix, así que si no sabes quiénes son, aquí te voy a contar algunos cuantos. Vamos a comenzar con una youtuber que es súper famosa, sí, la verdad que la conoce casi todo el mundo, empezó en YouTube hace ya bastante tiempo, tuvo su team, su grupo donde salieron todos peleados, luego también tuvo participación en Telemundo como conductora y ahora la vi hace poco, bueno, ya hace algún tiempito en esta serie que se llama Vicky RPM, estamos hablando de Kaeli. Quiero presentarles a mí. ¿Kaeli? Hola chicos. Listo. Hola, yo soy Kaeli y el día de hoy es un video muy, pero muy especial porque está conmigo nada más y nada menos. Fede 000. ¿000? Eh, hola chicos. Y vamos a ir al evento más cool de esta ciudad. La carrera de carros chiflados. Un youtuber que era su sueño estar en esta serie de televisión porque él decía cada rato, yo quiero estar en esta serie, se sabía todas las canciones, se hacía canciones de esas canciones, o sea, les cambiaba la letra, cantaba con su hermana y estaba muy emocionada y él decía, sí, 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 yo alguna vez, por favor, séquenme en esa serie, es Ami Rodríguez. Ami Rodríguez por fin cumplió su sueño y salió en Soy Luna. Ami Rodríguez. Ramiro. Gracias. Ay, dos Romiros me regalas una serie, por favor. Emilia. Un youtuber que tiene millones, pero millones de seguidores y creo, creo que ya va a llegar como que a los 10 millones. Yo creo que de este año no pasa, llega a los 10 millones sí o sí. Bueno, este youtuber salió en Netflix, en una serie de Netflix Y parece que fue como de los primeros que salía en una serie Y este youtuber pues lo publicaba en todos lados Y la serie encima fue un éxito Estamos hablando, ya saben seguro de quién estamos hablando Porque la serie lo comentó todo el mundo Estamos hablando de Juan Basurita con Luis Miguel, la serie ¿Cuándo me vas a decir, cabrón? ¿Por qué chingados te andas metiendo en mis cosas? Está buscando su chamarra, mi kid Es una pinche postal y ya Es una postal de Italia ¿No estás entendiendo que es la primera vez que podemos ir a buscarla? Es una dirección, es un teléfono Porque si quisiera que la encontráramos, hubiera puesto aquí algo, cabrón ¿Qué pinche culpa, pendejo? Al siguiente youtuber parece que le cayó de sorpresa Estar en esta serie porque él nunca comentó nada Como que si él quería actuar o quería entrarle por ese camino Así que le cayó de sorpresa y estaba también contento Parecía no tan así, extremadamente contento Pero sí, se veía que le gustaba el asunto Y salió en una serie también de Disney Channel Estamos hablando de Sebastián Villalobos Que salió en día La llegada de los paneles Hola Sebastián Sí, sí, no, 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 es que tú no me estás entendiendo Los paneles tienen que estar listos hoy, sí o sí Está bien, chao Eres la primera persona que no viene con un problema o a pedirme una entrada Una entrada, ¿no? Tres ¿No tenés tres entradas? Este, no Chicas, no Por último vamos a hablar de esta serie Que la verdad acaba de terminar recién hace un mes Casi día, dos meses Va pasando dos meses que va terminando esta serie Y estuvo buenísima Y la verdad es que en esa serie salieron muchos youtubers O sea, personas, actores que tenían su canal de YouTube Estaban ahí en esa serie Pero, o sea, invitada, invitada, invitada especial a la serie Estuvo una chica que la verdad Sí, yo sabía que a ella le gustaba actuar Que le gustaba toda esa onda Y por fin la convocaron Aparte que canta muy bonito Y la serie tenía que ver con canciones Ya más o menos ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Obviamente estoy hablando de Club 57 Y la participación especial de Katie Ayer ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Jessica Jessica Hola Perdón, ¿por qué es su casa? No, perdón Perdóname a mí Es que pensaba que era alguien de producción O Miguel Estaba pasando y escuché ¡Qué linda canción! ¿Ah, te gusta? Ah, eso es un disco, pues, que se había perdido Y finalmente lo pude encontrar Camila se va a poner tan contenta Cuando se entere que lo encontré ¿Quién es el chico que está cantando? Eh, JJ Sí, se llama JJ ¿Y el hecho trabaja aquí? Como les decía No solo Katie Angel salió en esa serie Sino también hicieron como Unos capítulos Que lo pasaron solamente por YouTube O por web Con otros YouTubers Como Los Rules Como La Perestroika Como Gapeshock Creo que también estaba ahí En ese grupo Y muchos más Que tal vez si tengo algún clip Lo voy a poner por aquí De hecho Para ser exacto dijiste Obvio que yo le gusto Pero no significa que sea Mira, no importa que dije Lo importante es que nadie Puede salir con él No, claro Porque es tu novio, ¿no? Ay, no es mi novio Maca, dile JJ no es su novio Es un novio secreto nada más Y aparte están los actores Que también se hicieron YouTubers Pero primero fueron actores Como está Eva Luna Que tiene su canal de YouTube Adriano Sendejas Que también tiene su canal de YouTube Está Fefi Oliveira Que también tiene su canal de YouTube Están varios chicos Que también sacaron su canal de YouTube Ya estando en la serie Como fue aquí Luis Que acaba de sacar su canal Y le está yendo muy bien Así que hay mucha gente Que ahora tiene su canal de YouTube Y aparte son actores Está buenísimo Bueno, esos fueron algunos YouTubers Que se hicieron actores Y después volvieron a ser YouTubers O tuvieron participaciones especiales En alguna serie de televisión Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Y suscríbete en el botón rojo Que está ahí abajo Así no serás parte del club De los sapos No sé antes decirte Que voy a mandar unos saluditos Así que vamos a buscar Los saludos del día de hoy Saludos para Marcelo Aruquipa Dice Soy la primera en los comentarios Gracias Saludos para Luisani María Fabián Sánchez Saludos también para Abigail Silva Abigail Y por último Saludos para Patricia Ruiz Muchísimas gracias a todos Por comentar En el video anterior Y tengo que recordarles Que tienen que ir a ver Mi video anterior De los descendientes Que lo voy a dejar por acá Descendientes 1, 2, 3 Y tal vez 4 ¿Saldrá descendientes 4? No se olviden que tengo redes sociales Tengo Instagram Tengo Facebook Y todos esos links Van a estar aquí abajo En la caja de información Conmigo será Hasta el próximo video Les mando un besito Chao Have you ever felt Are you listening? Damn No 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 No